Eres tú mi señor El amor que anhelé para mí Eres dulce esperanza Que cambió mi amargo destino Eres la medicina Que curó mis heridas Que más pido a la vida Si contigo ya todo lo tengo Las tristezas del alma Una vez que se fueron ya no volvieron Porque llegó la calma Y solo de tu amor es que yo dependo Que me falta el aire Que me falta el alimento Que me falte una y mil cosas Pero no tu presencia Si no encuentro amistad Si en el mundo no hay sinceridad Nada importa si en la vida Es tu amor lo quiero Si se van mis fuerzas Me abandona el aliento Que se vayan las virtudes Pero nunca tu presencia Si tú vas conmigo No hay montaña alta No hay fronteras No hay infierno que consuma Este amor tan inmenso Por eso necesito Por eso necesito Que tu presencia viva siempre dentro de mí Nunca me alejaría De tu mirada pues sin ti me moriría Por eso necesito Por eso necesito Que tu presencia viva siempre dentro de mí Nunca me alejaría Nunca me alejaría De tu mirada pues sin ti me moriría De tu mirada pues sin ti me moriría Eres tú mi señor El amor que anhelé para mí Eres dulce esperanza Que cambio mi amargo destino Eres la medicina Que curó mis heridas Que más pido a la vida Si contigo ya todo lo tengo Las tristezas del alma Una vez que se fueron Ya no volvieron Porque llego a la calma Y solo de tu amor es que yo dependo Que me falte el aire Que me falte el alimento Que me falte una y mil cosas Pero no tu presencia Si no encuentro amistad Si en el mundo no hay sinceridad Nada importa si en la vida Es tu amor lo que quiero Si se van mis fuerzas Me abandona el aliento Que se vayan las virtudes Pero nunca tu presencia Si tú vas conmigo No hay montaña alta No hay fronteras No hay infierno que consuma Este amor tan inmenso Por eso necesito Que tu presencia viva Siempre dentro de mi Nunca me alejaría De tu mirada pues sin ti Me moriría Por eso necesito Que tu presencia viva Siempre dentro de mi Nunca me alejaría De tu mirada pues sin ti Me moriría Sin ti Me moriría Sin ti Me moriría